Ordeñar las vacas dos veces al día, a mano, está quedando atrás. Las 300 cabezas de ganado de esta explotación se ordeñan cuando quieren. Es como si el ternero le estaría mamando, digamos. Entonces ella acude a la máquina y la máquina le quita la leche que hay. El robot identifica al animal y determina además la cantidad de leche de cada ordeño y el número de ordeños del día. También detalla la calidad del producto. Y te indica la cantidad de grasa, proteína, células somáticas, conductividad de la vaca, temperatura, temperatura de la leche, todo. En función a cuando está pasando el flujo de leche. De estas vacas se sabe todo. El robot está además conectado a este collar que lleva cada vaca y que mide la actividad física del animal, su día de celo y el número de minutos de rumia diarios. Debe estar entre 460 y 500. Es fundamental para conocer la salud del sistema digestivo de las vacas. Este sistema mejora la rentabilidad de las explotaciones, pero además de esto mejora el bienestar animal y sobre todo mejora la calidad de vida de los propietarios y los sanaderos. Nosotros desde casa tenemos conexión directa y sabemos todos los datos que ha aportado el collar, el robot. Todos los datos que aporta el programa los podemos ver desde casa o desde el mismo teléfono, con conexión a internet desde donde estemos. La vida del vaserritar es más cómoda y la producción ha subido un 15%. Las vacas dan más, pero también comen algo más. Con todo, compensa, dicen los productores. En este sector, si no inviertes, te estancas y desapareces tú solo. Las 13 explotaciones vizcaínas que han implantado este sistema producen, con 400 vacas menos, 2 millones y medio de litros de leche más.